¡Hola! Vamos a jugar a Overwatch un rato, porque estaba jugando mucho últimamente a Crash Bandicoot y está empezando a ser frustrante, así que digo, ¿sabes cuál puede ser la solución? Jugar competitivo en Overwatch. Le veis la lógica, yo tampoco, pero el caso es que va a ser el evento dentro de un rato, no sé exactamente cuánto rato, porque nunca actualizan hasta bien entrada la tarde, así que voy a jugar competitivo un poco y luego jugar el evento este de retribución o ajuste de cuentas, que creo que lo han llamado en español, que es cooperativo y eso, pero mientras jugaré competitivo, que es lo peor que puede pasar, y no estoy nada nervioso para darle al botón en absoluto, pero eso. ¡Overwatch! Vamos a jugar competitivo hasta que quiera empezar el evento, si alguien se entera que va a empezar ya a avisarme y no salgo del competitivo, termino la partida que esté jugando el competitivo, y actualizo el juego, pero tardará un poco en actualizarse. Pero mientras tanto perdamos muchas partidas y bajemos de rango, lo dejé ahí como para poder subir a diamante, pero va a ser que no. No he vuelto a jugar desde una temporada, creo que la última vez que hice live stream de Overwatch no he vuelto a jugar. No es mucho tiempo, pero es algo de tiempo, nunca ayuda. Ahora mismo está dedicando todo el tiempo libre nada más que a jugar a Crash, por dios. Y así que como es el evento es una excusa para volver por fin. Y ahora va a haber mucha gente que estará haciendo lo mismo que yo. No sé si es buena idea que estará jugando competitivo nada más que para esperar al modo este. A ver, ¿qué se coge la gente? Por ahora no tenemos... Ah, es defender. Lucio en defensa no me gusta tanto. Podría ser Ana. Moira yo no la he jugado casi, debería cogerla, y todavía no se puede jugar con Brigitte esta en este modo. Ah, que le den Lucio. No tenemos la curación más fiable y no tenemos revivir, pero bueno. Uh, no pasa nada, tenemos a Mei. Bueno, Mei en defensa tiene sentido. Además la habían chetao hace poco, ¿no? Aparte de que le van a sacar trajes nuevos solo para ella, como siempre. Hello. Voy a silenciar el móvil que me he dado cuenta de que no está silenciado. Y ahora cuando empiece el evento sí que hacemos cosa de taca y evento. Técnicamente no me tendría que estar cogiendo a Lucio para defender aquí, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué es el personaje de videojuegos con peor control de toda la historia de videojuegos? Los abra peores. O sea, se maneja raro, pero se le pilla más o menos el truco. Subamos aquí arriba, siempre que me acuerde cómo escalar por las puñeteras paredes, ¿ok? No, esa pared no me quiere hoy. Hay una tracer. Uh, Lucio y mono. ¿Qué fallo? No me tenía que haber caído ahí. ¡Mono! ¡Oh! No puedo hacerle buff. No hay buff para mí. Tenía que recargar. Ya tengo curas. Bien, sigue viva. Vale, bien. No me lo puedo creer. Hemos sobrevivido de alguna forma. Si te digo mal, les hemos matado a todos. Buen trabajo quien quiera que haya sido, porque no he acertado medio disparo en toda esa melee. ¿Dónde vas, Rainha? Ah, tenía que tener ulti. Voy a ir a conseguir ulti súper rápido. Las pocas veces que la he jugado. Es un buen momento. Dime que os he pillado a todos, más o menos. Con el ulti. Esto va a ser caótico, para quien no lo haya visto nunca. Pero bueno. Volvamos. ¿Qué dice, Rainha? Ah, por eso ha gastado eso. Yo voy a mantener la carga. Si nos importa. Pero me parece que ahí empiezo a estar sobrando. Vamos a reunirnos. He venido a rescatar a esta, pero no ha sido la mejor de las ideas. Ser mal. Ah, bien. Muy buena. Muy, 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 muy buena, Rainha. Joder. Entonces, Rainha. Ya, good job. Puedo perseguir a las... Faras, pero para eso tengo que... subir bien por las paredes, claro. Reserve one. Creo, espero que no se esté... Se está lagueando un poco el vídeo, me lo temía. He probado un poquito antes de empezar. El vídeo se está lagueando un poquillo. En la grabación. Eso no es bueno. Eso es definitivamente un problema. Tengo que ver si lo voy a poder solucionar. Probablemente después de esta partida. Pero estamos aguantando bien el punto. Tengo la ulti. No muráis. Un poco tarde. Alejaos del punto. No, voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Van a llegar al punto. Es inevitable. ¿Puedo hacer que te caiga a las paredes también? ¿Puedo hacer que te caiga a los soldados? Por favor pon el escudo, que hay una explosión. ¿Estás vivo? Sí, sigue vivo. Pero no mucho. Ha sobrevivido Reinhardt, por lo menos. Sigo olvidando que tenemos una Mei en el equipo. No sé si sigue ahí. No sé si sigue ahí. Estoy mal. He intentado saltar por el muro, pero no me ha salido. Da igual, estoy vivo. Es lo que importa. No, no, no. Hay que irse de ahí. Tengo que reiniciar para ver si puedo solucionar los lagazos. Ahora mismo no es buen momento para entrar ahí. No es buen momento. No es buen momento. No va a poder salir de ahí. No es buen momento. No es bueno. No te contestes. Mierda. Diva, no tenías que haber entrado tú sola. Contra seis. Pero vale. Un grupo, probablemente, solo una vez. Tengo todos, pueden cerrarlos todos. Nosotros necesitamos un grupo. Venga, no pasa nada. Eso ha sido muchas muertes porque sí, pero bueno. Joder, qué mal momento. Lo está curando. No puedo curarme. Vale, no hacía falta. Hay que llegar relativamente lejos, pero se puede hacer. Venga, ahora sí. En serio. Casi lo hubiéramos podido mantener en el primer punto. Lástima que me mataron ahí, justo cuando tenía la ulti prácticamente. Hubiéramos podido mantenerlo si no hubiera muerto ahí. Trece dps, ¿por qué? Si teníamos un equipo organizado ya antes. Ok. Pero tengo que solucionar los problemas que me están dando con el Framerate. Ataque Torjorn. Dejar la torreta encima de la payload. ¿Qué es esto? ¿La beta todavía? Eso no... No suele funcionar. Ups. Buen salto. Me falta fuste. No sé por qué he rebotado para allá atrás. ¡Guau! No vamos a agarrarnos a las paredes hoy. Gracias. Debería ver a quién se están cogiendo. Tenemos Winston y Diva. Ir a por ellos a lo loco. Y Pharah. Ah, vale. Por lo menos ya no tenemos... Torjorn. No están ahí. Tienen Winston también. Eh... Mono, ¿no te estás emocionando mucho? El mono se nos ha emocionado. Pero ellos están siendo demasiado tímidos. Tienen Mei también. Ups. No le he dado con el buff porque estoy bizco y corro demasiado hacia él. Esa Ana me fastidia un huevo. Necesito esa pequeña curación. No me estoy enterando de la película la mitad. El hielo. Vamos a salir de él. Mercy ya el ulti. Nah. Voy a intentar dispararle. Ahí va a ser... Inútil. Lo que pasa es que tienen Genjo en defensa y no me parece que sea una buena decisión. Pero vale. Bien para nosotros. Ahí está Genjo. Ahí el ulti de Genjo ya no va a hacer una mierda. Aunque tampoco creo que... Lo han matado de todas formas. He malgastado mi ulti. Pero bueno. Era por si acaso. ¿A qué hora comienza el evento? Creo que dentro de una hora. Pero no estoy súper seguro. Uh. No llevo la velocidad. A veces, y eso me pasa mucho, llevo la canción equivocada. No congeles. No congeles. ¿Por qué estoy tan alante? Perdón. Ups. Vale. No. Ok. Eso ha sido un fallo. Ir hacia delante como los locos no ha sido la solución. Se está quejando nuestro Genji. Que estaba con lo de defender contra la electricidad del mono. O no le ha matado la electricidad del mono. Ahhhh! Mer- 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 Let's re-brew. Pensaba que el mono estaba muerto Lo he perdido de vista 100% Ni siquiera había oído su transformación Qué curioso La nueva skin de Winston es horrible En eso podemos estar todos de acuerdo Es su misma skin normal, pero recolorea No recolorea ni siquiera Cúrate, mono Con cuatro cables pelados Puestos en el traje Alguien tiene que quedarse en la carga Me parece que soy el único candidato No, no, no Estoy super mega congelado, he muerto Uh, casi me salva Moira Pero hay que empujar la cosa de empujar Que aún perdemos Iba bien la partida Vale, ok El resto del equipo hizo cosas de hacer Menos mal Dios, no lo controlo bien ¿Quién necesita curación? Estoy aquí curando Acercaos Que estás en tu casa Es un buen momento No lo veo al Macri Da igual La burbuja me salvará Joder Siempre tiene ulti ese mono Muy bien ¿Tenemos Widow? Tenemos Widow de repente ¿Me hay on payload? Ah no También el mono Mese out Mese out Están saliéndome los saltos Bueno Da igual No sé yo Si era el momento De usar ese ulti El mono nos está fastidiando Un poco Iba vuelve El mono Yo tengo Ñ colg gestión Tengo prohibido Las sacas Tengo que remruñar Un poquito De deben T CentOS Tengo una entrada Me encanta Lo contigo No te dejo el red, no te dejo el red. Ok, vamos ahora. La Pared de Hielo. Vale, me había malgastado su ulti por lo menos. Ah, hola D.Va, ¿desde cuándo estás aquí? ¿Por qué morir todo el tiempo y no hacer nada? Ah, las estúpidas paredes. Ha fastidiado todo ese ataque. Me ulti a la mierda por la puñetera Mei. Digo, ¿me seguirán? Claro, no me pueden seguir. Esta está curando a Mercy en el aire. Ah, Pared, sálvame. Gracias, Pared. D.Va acaba de contrarrestar. Joder, ¿otra vez lo tiene? Alejaros de ahí, que esto avance. Joder, el mono siempre está vivo. Pero todavía tengo el oro en el aire. No juegues DPS si no puedes jugar DPS. La gente está echándose la culpa de todo por todo. Dimey sigue congelando. Dimey sigue congelando. No está... No está... La carga... Ah, mierda, la pared. No estaba nadie en la carga de verdad. No me tenía que haber esperado al equipo, pero no me hubiera llegado la carga yo. Pero llegaba la carga yo solo para luego morir. Joder, Mei ha matado a... Con toda la... puntería que tenía. Eh, he hecho barreras bien por mi. La actualización todavía no es, ¿verdad? La skin de Winston sí es un poco fea, de verdad. O sea, no es que sea fea, es que sea un poco meh. Espero que no sea legendaria, que solamente sea épica, porque básicamente apenas le han cambiado nada. El juego no me dice que necesite la actualización, así que mira, he bajado de 2800 de nuevo. Así que continuaré. A ver el evento, espero... Estoy esperando al evento. Porque quiero... En realidad las skins no me gustan casi ninguna. Uh, Nepal sí que me gusta. Pero... El modo cooperativo del año pasado estuvo guay. Así que lo espero. En Nepal sí que lució, sin duda. Aquí hay muchos sitios que subirse. Aunque no ha estado extremadamente fino en la anterior partida, pero bueno. Pero da igual, la gente estaba echando culpas por ahí a casco porro todo el rato. Aparentemente D.Va tenía oro de daño. Claro, que a nuestra D.Va le gustaba un poco suicidarse. Así que estaba en todos los fregados. Uh, pero más importante. Ah, y al final lo de los FPS no lo estoy solucionando. Espero que se arregle mágicamente. ¡Ah! Ah, ah, ah! Será posible que he fallado esta. Intentaré... El disparo ligeramente más difícil al máximo. Será posible? Eso es un mal presagio. Que no se meta la cosa de meterse en la canasta. La gente en competitivo se lleva estupendamente bien Por eso digo Digo Me estaba resultando frustrante Crash Bandicoot Voy a jugar competitivo ¿Qué es lo peor que puede pasar en Overwatch? Prefiero competir ¿Otra Mei? ¿Por qué Meis últimamente? Ah, sí, es que la han mejorado muchísimo últimamente Ahora podía congelar a varias personas a la vez ¿Hay alguien por aquí? ¿Nadie? Sí Ahí Oh, buen cerdo Tenemos Junrat También, bueno, Junrat no lo ha nerfeado aún Lo iban a nerfear, creo, ¿no? Porque el buffo que le metieron último Era interesante Nuestro cerdo está muy solito Y eso puede no ser bueno Zarya Con sus burbujitas Casi le bajo Mei 1 Bueno, no realmente 1 Pero Ah, puta Mei No la he visto Ah, vaya Bueno, tenemos media Tenemos medio objetivo Regruparos Porfa Van a cambiar a Hansel Le van a quitar la flecha múltiple Entonces, como No sé, es una de las cosas típicas que tiene Ok Ok, es momento de correr Da igual Tengo vida Zenyatta Zenyatta también tenía ulti Ah, si hubiera tenido el buff Lucio Lucio va a intentar grindar por ahí e irse Así que nada Ah, jo Yo también quiero ser popular Lo podía haber tirado Pero no está atento Lucio ha sabido escapar bien Puede que sea buen Lucio Le van a poner un disparo rápido Para que no sea tan fácil matar de una Me parece bien Porque lo malo de Hanyo Es que ha matado una Te ha matado Lucio Claro Eso te pasa por ponerte al lado del barranco No he podido salvarle Es hora de irme Hay que reagruparse, gente Estamos muy mal aquí ¿Dónde va, Genjo? Esa E la he hecho Por acto reflejón Estoy malgastando cosas Luego tengo los cooldowns Sin Sin activar Oye, ¿por qué habéis entrado? Que aún falta medio equipo Eso es Llegar y besar el santo Que lo llaman Si voy a hacer una carga Eh, ahí ya voy yo Tranquilos Que no haya ni una sola carga Al azar Que no me la Que no mate a nadie Ya me pongo yo en medio Tienen que probarlo En la región pública de pruebas Estúpido, Genjo Bien, bien Bien Y me ha Cuando me ha traído No había asumido Que me había traído El ulti de Zarya Y pensaba que el juego Se estaba ralentizando a lo loco Digo No puedo avanzar Aquí pasa algo Claro que pasa algo Bien Bien Menos mal Estúpido lucio Si no fuera yo otro Y llevo la canción equivocada Como no puede ser de otra forma No me parecía tan roto He tirado algunas scatter Que dan pena Ya, dicen en el chat Pero Si te da Te mata de una Y eso es un pequeño problema Matar de un solo toque Está feo Oye No intentes disparar A la pelota Cabrón Que esa sí que ha entrado Aunque esta es la fácil La complicada es la otra Pero esto es un mejor presagio Casi Me conformo con la otra La scatter arrow El disparo que tira tres flechas a la vez O las que sean La que se separa en varias Iban por ahí Pero se lo están replanteando No se lo están replanteando Tenemos uno Vamos a por el punto Están veniendo por arriba Me ha salido demasiado pronto Senyata Honestamente puede llegar a ser peligroso Se marca bien los objetivos Pero se está emocionando Si solamente lo hubiera sabido disparar bien Ups Dios Que desliz Pero espérate Que esto no termina aquí Ups Demasiado pronto De nuevo ¡Gracias! Voy a contrarrestarlo Porque van a entrar Le acabo de regalar carga a esa Zarya Pero no se ha visto Oh Tengo un problema Lo han capturado Para ellos Retrocedamos Mierda ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Bueno Junra puede volver rápido saltando Equipo Equipo ¿Sois tres? ¡Oh! Da igual No le fastidia todo lo que podría Pero bueno No he podido esquivarlo aún así Tenía poca vida El otro Vamos a regruparnos Vamos a esperar a McCree McCree, 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 McCree McCree ¡Corre, McCree! Bueno, han capturado No estoy en esas capturas En ninguna Por Dios Ups Senyata le gusta mucho Estar en la primera línea Si el DPS Le Disparara cuando hace eso Se ve una buena cosa Vale Me ha dado oportunidad de irme de ahí Me voy de ahí No me ha penalizado Por eso Ya está, ¿no? Perfecto Y no hemos jugado la otra Que es la que me gusta Que es donde se puede tirar bien a la gente Vale Recuperar algún punto perdido de antes Pero voy a tener que cerrar el juego un momentito Porque no me va todo lo fluido que debería Aquí fue el ulti que hizo Y con Lord BF en Jata No te digo nada Ahí se lucró Sí, buen Reinhardt No veo por qué no Aunque creo que Cerdo ha pillado unas buenas Vale Ahora en lugar de que me pueda dar ansia Voy a cerrar un momento el juego Y a ver si además Toca que se actualice Aunque lo dudo Lo compruebo Pero necesito cerrar el juego Porque cuando Abro el live stream Abro el juego después O sea Y tengo que minimizar el juego Luego va peor Cuando tengo que minimizar Y lo he tenido que minimizar Va un poco peor Pero vamos a Comprobar seis actualizaciones Porque yo lo que he venido Es a hacer la cosa esa de cooperativo Con tres DPS Y un curandero Solamente Que básicamente no se diferencia tanto De la realidad En el juego normal Pero Comprobándose de actualizaciones Espero Si no a lo mejor Si esta tarde no es A lo mejor me espero hasta mañana No se ha actualizado Voy a Voy a Voy a jugar otra competitiva Porque va a ser Que yo sepa Creo Tengo la teoría Que es dentro de media hora Pero no es seguro Y si veo que No Para después de cenar Debería estar ya actualizado A lo mejor hago un rato El live stream después de cenar Porque quiero de verdad Jugar al modo cooperativo Estaba guay El último Y si este nuevo Que van a hacer Tampoco mola tanto Siempre van a recuperar El del año anterior Así que Venga Hemos vuelto a los 2800 Vamos a ver si puedo subir En lugar de bajar Y quedarme ahí atascado Siempre Y a ver si ahora Va mejor el vídeo ¿Cuándo empieza Retribute en España? Esa es la eterna pregunta Creo que dentro de media hora Pero puede que no Si no Pues mañana Dedicamos todo el día Al retribute en este Vale Vale Va a encontrar ya Junkertown No estoy súper enamorado De Junkertown Pero bueno Defensa A ver que se coge la peña No barreras Puede que vaca Puede que Reinhard Vaca Genjo de oro 300 Casi 400 horas De Genjo Y Zarya Curiosa combinación Y divano Me parece mal Mucho Lucio Moira A lo mejor Últimamente No me ha funcionado Muy bien Moira En esta partida A lo mejor Me voy a tener que coger A Reinhard Ya veré Si eso cambió Habemos demasiada gente Ahí Ups Le he dado la E Sin querer Buena barrera Hacia ninguna parte Vienen por arriba Tenemos un Reinhard Ahí Joder No estamos No estamos bien Tienen 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 fara Estúpido Reinhard Justo se me había gastado La fortaleza Lo tiré Lo tiré Para poder Recuperarme Para atrás No fue la mejor idea Puede que te voy a cambiar A Reinhard Pero vamos Mal Bastante mal Tenemos Widow D.Va ¿Por qué? D.Va Eso está perdido Ese punto Estaba perdido Ya No había que hacer eso Voy a pegarle a su barrera Solo porque Mierda Me ha dado Voy a ir dando Voy a ir dando Alá Por los pelos Vale La barrera está rota Es el momento de entrar Ya no está tan rota Como me gustaría Tienes mucha vida A Rambla Ahí está Pero voy a morir Igualmente Voy a esperar Usar mi ulti Y luego ya cambiaré Tal vez el mono Pero no tenemos barrera No es que estén aprovechando Las barreras Tres No Yo vengo Ese ulti es una tontería Pero en esa punto Estaba perdido Y quiero cambiar de personaje Así que Uh, Ana, mejor Más vida Pero tiene mala Mal aspecto esta partida No tenemos nadie que contrarreste Tenemos a Widow que contrarresta Para siempre que acierte, claro Joder, Fara me está reventando No corras Vale, menos mal No sé por qué me han tenido eso ahí Si vas a entrar Yo también quiero ser popular ¡Auch! Esa flecha múltiple es la que mata mucho Y me la he comido enterita Pero pensaba que estaban entrando todos Así que ya no iba a ser menos ¡Fara, Faraón! No, no voy a entrar ahí Ok, bien Menos mal, Widow Has hecho cosas de hacer Tienen ¿Quién es su otro atacante? Genji Tienen a los dos hermanos Simada Por lo menos tenemos mucha curación ahora Y eso va a ser bueno Bien, tengo ulti Esa fara podría ser un problema ¿Sabéis qué? Voy a coger esto Nice ¿Quién ha muerto y cómo? Hanjo Estúpido Hanjo Ha matado dos de los nuestros Deja de estar ahí Haciendo cosas Uh, ahora tienen mono Han cambiado Vale He fallado He fallado Un momento, Cao También tienen Fara Solo tienen un tanque Y es el mono No tienen barrera Ahora es cuando tenemos que ir a por ellos No había caído en ese detalle Dios Estoy empanado No me acordaba de Fara Y no es buena cosa, ¿no? Acordarse de Fara Espero que Widow pueda cerrar con contra suya Tenemos un Hanjo ¿Quién se apó? ¿Quién se apó? No lo he pillado Estúpida Moira Vale, ahora tenemos Zarya No tengo nada en contra Contra el mono Puede que aguantemos Pero aún falta algo de tiempo Joder ¿Quién me está dando? I'm coming Ah, Genjo Genjo Moira Ahora sí Que a veces puedo clavarlo de Arramblar Pero solo a veces Venga, ahí Esperanza Ahora sin duda va a ser Reinhardt Oh, ahora tienen Ahora tienen Mierda, se me ha olvidado el nombre de Mercy Moira Moira, deja de esquivarlas Joder, como escapa Pero bueno, da igual No han podido avanzar Algo es algo Algo es algo Ahora para atacar me parece que no va a ser la vaca Va a ser Reinhardt Vale, volvemos a intentar Lucio En ataque sí que me parece mejor Y aunque me lo cojo en defensa también a veces cuando no debería Pero bueno Mono Vale, vale No, sí, está bien Ahora Vamos a hacer Bastión en la carga ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ganji Ganju Ganju Ganjiton A ver, ¿qué sale? Está diciendo hacer Heal Ground Pero no tengo ni la más mínima idea ¿Qué coño es Heal Ground? Heal Ground es igual a Death Monkey ¿Qué es? ¿Quedarnos todos en la carga Con la cura de Lucio? No entiendo No sé esa meta extraña ¿Qué tienen por ahí? Ganju y Hanju Parece que no tienen nada para Bueno, sí, tienen a Genji Para contrarrestar a este Pero Pensaba que Genji podría haber vuelto por ahí Pero sí, vuelve nuestro Genji Enano y Bastión Es como si fuera la Beta Así Vamos a poner a Torretas encima de la carga ¡Ea! Si funciona Hasta que nos dure Pero antes se han cogido a Vale Este puede No recal, no recal Mega, mega, mega El cerdo puede agarrar a Bastión Tracer Ahí La pille eventualmente Vale ¿Mercie behind us? ¿Tiene que traerse? Faria, ya voy Vaya Ya voy Tírame la esfera Gracias Por tanto que voy Como que me han pillado No llego No llego No llego Ahora llego Nah Eh, no está mal Sí que tenemos bastante curación Pensaba que a lo mejor no Pero sí Ah, no tengo escudo Arreglado Aunque el problema sigue siendo esa Mercy Pero Gracias Continuemos Vamos bien Vamos a buen ritmo Y no tienen barreras ¿Verdad? No, es curioso Bastión es curioso No se queda mucho en el sitio Para Interesante ¿Cuánto falta para retribución? Creemos que poco Pero no es seguro No han llegado a decir ninguna hora En realidad Ah Mama No se queda mucho en el sitio No se queda mucho en el sitio Y no tenía la E para haber hecho más daño a esos dos a la vez Así que Ups Bueno, no tenemos tiempo Y media carga Del ulti Sí, vamos a volver para atrás No Vamos a reagruparnos De verdad Sí, vamos a volver para atrás No, vamos a reagruparnos De verdad Vamos a reagruparnos De verdad Vamos a reagruparnos Si, vamos a reagruparnos No. Tu tienes el A para escoger. Espera. ¡Guru Papu! ¡Guru Papu! ¡Tengo grabado! ¡Tengo que ir! ¡Joder! Me está empujando el cerdo. No corras. Lucio, ahí necesitaba velocidad No pensaba que le fuera a desviar para allá No sé por qué Digo, le pego y le enramblo, ¿no? Ah, mierda No sé, Juan Ahora sí Ok, están todos muertos No todos, no todos los que me gustarían Venga, por Dios, quedan más que una El ulti está a puntito Joder, ese tío tiene ulti siempre Buena Ok, eso ha sido un mal gasto Pero por si acaso Digo, Dios, que no se va a morir Dios, ¿ha salido alguien ya? Vale, una victoria más No está mal del todo Aunque no sé cuánto le quedará esta temporada Y seguramente el resto de temporada me tire jugando al evento cooperativo Ok, no, fue buena Uh, daño bloqueado, no Esa ha sido buena, se lo merece Sin duda Puede que queden 15 minutos O puede que no Una más ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mientras... Ah, tengo... Hice partidas al azar De estas en... En el arcade Para tener dos victorias Y así la siguiente sea una caja Es lo único que he hecho Hice un par de partidas en arcade Para que cuando salga el cooperativo Me den más cajas Porque cajas es igual a bueno Aunque no me gustan mucho los trajes estos que van a meter nuevos Pero... Algo es algo Y tengo tres cajas normalitas Luego las abriré junto con las... Del nuevo evento Así lo abro toda la vez Que parece que me dan más cosas Aunque vaya a ser mentira Porque sea todo blanco, blanco, azul y blanco Es lo que toca Pero... Después de esta partida Pase lo que pase Saldré Y dejaré que se actualice Porque... Debería técnicamente empezar ya el evento Pero... Supuestamente Para otros eventos han empezado a esta hora Ahora Puede que no sea cierto esta vez Oh, Blizzard World Apenas lo he jugado a nada Ataque Lucio Lucio Ana me parece bien Widowmaker ya no tanto Pero esta partida es más abierta Tal vez Yo Hey Han metido ya Brigitte O Brillito Como se quiera decir Sí Pero no en competitivo No se puede elegir en competitivo aún La tendrán que retocar un poco A lo mejor Hay gente que dice que es tacheta Hay gente que dice que es una mierda Pero es lo de siempre Vamos Ahora Si no recuerdo mal Me podía subir Creo que... Ah, eso de ahí Así que debería intentarlo Solo porque sí No sé cómo lo hice Un día me subí Pero no recuerdo cómo lo hice Tal vez... Ah Bueno Ya está No me voy a poder subir Alguien se ha salido De la partida Así que se va a reiniciar Pues... Esta es la buena Antes de sacarla La nerfearon No tengo ni idea De cómo funciona Esa sí que no la he jugado Pero literalmente... Oh, Legion Tower No te voy a decir que no Estamos... Se han mezclado los equipos El gas ese antes estaba En el otro equipo Ya tenemos 3 DPS Moira... Sí, tal vez Todavía no controlo Tampoco muy bien a Moira No sé muy bien Cuándo es bueno Cogérsela y que... Utilidad específica tiene Pero... No es mala O sea... Consigue el ulti bastante rápido Que yo ya he visto Toma Ah, Mercy Vale Abrir no la van a meter En competitivo Hasta que acabe la temporada Tiene sentido Que metan nuevos héroes Al final de temporada Ya que... Si no, trastoca un poco La temporada Seguimos con 3 DPS Y un solo tanque Que es un mono Así que... Pinta bien la cosa Magníficamente bien No tienen... Sí que tienen Sí que tienen Pensaba que no tendrían... A la tipa esta Joder Fara Pero sí que tienen Vamos a rejuntarnos Un poquito No tengo para disparar O sea Para el bug Que susto Pensaba que estaban Reviviendo al Reinhard enemigo Ah, ese cerdo quiere coger Se le vea la legua Ahora Podría hacer el movimiento De la muerte Muerto 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 No, no 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 Bien Este equipo Tiene buena pinta 3 dps y la gente echándose la culpa Buen mono, buen mono Se curado Hola, estoy aguantando, ya no, ya no estoy aguantando nada Pero estamos yendo muy, muy al azar Mono, me persigue un mono Un shift run, ¿Estás emocionado de right click yourself against me? Wow, me he mandado más lejos de lo que esperaba No tiene buena pinta esto ¿Alguna idea de cuánto puede pesar el parche? Pues ni la más mínima ¿Por qué estoy aquí? Perdón, ya me voy Si no hay nadie más Ouch Vaya, Genjo por segunda vez Está mirando así para todos lados Es súper inquietante la repetición Ups, no, no he vuelto Ya estoy ¿Seguimos teniendo 3 dps? Efectivamente Bastante bien lo estamos haciendo Para tener esa configuración del equipo Tienen francotirador ellos ahora también Monqui, Monqui, Monqui Oh, that's bad More on the back Me coming out of time Me están campeando y eso no es bueno Puedo intentar aguantar esto un tiempo Pero no demasiado tiempo A esta tía no le hace falta apuntar No tengo el ulti por un pelo Ah, pensaba que estaba detrás Alá, triple Pensaba que me iba a librar Estamos todos menos Moira Y acaba de morir el cerdo Tengo el ulti Pero para eso Joder, con la camper Estoy en point Estoy en point Estoy en point Están empujando Me empujan 4 personas Deben ser capaz de obtener Puedo intentar aguantar el punto Literalmente poco más ¿Qué? ¿A los pies? Ser curados Recibir curaciones ¿Dónde está tu puta casa? Por supuesto puede volver Pero bueno Hemos sobrevivido Eso va a aguantar bastante el punto Eso va a aguantar bastante el punto ¡Auch! ¡Dumbfish! Menos mal Menos mal Con los pelos Y con 3 DPS Intenso, sí, ¿no? Intenso ha sido Por suerte no me vio Moira Ni el mono al final Cuando intenté aguantar Porque entre ellos dos Me matan en un segundo No tienen por qué apuntar Ahí Tuve suerte Pero fue la canasta La canasta no engaña Y te digo más No sé si va a entrar esa ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Viene alguien? No viene nadie Están todos en medio Bien por ellos ¡Hala! ¡Qué ramble! Me tengo que ir de aquí Ay, qué fallo Hay que salir de aquí Qué patético Qué patética forma de oír I mean A second tank Would also help Yeah, why Why is our second tank Ripped it? I mean We had one Yeah, I don't think We had one He pillado uno No, puedo huir No, tiene buena pinta esto ahora Así que no ¿Por qué Widow en esta partida? Widow en esta sí que no lo entiendo No se van a poner en el barranco Sería demasiado fácil Bueno, ya nos hemos comprometido A entrar, así que Lucio puede hacer burradas En este mapa ya, pero necesito que la gente Este en los barrancos, relativamente cerca Me ha engueído desde la beta, única explicación Ya, pero aún así hay partidas en las que aquí No hay muchas zonas abiertas Sobre todo no están yendo por ellas Como para que sea tan útil Es un momento tan bueno como cualquier otro Aunque hemos usado dos ultis curativos Porque si Me he comido todas las bombas ¡Cupoint! 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 ¡Muchas curación tienen ahora! Ahora se han cogido ellos un Lucio, me ha parecido ver. Sí. He fallado, he fallado vergonzosamente, ese era el momento en el que tenía que hacerlo bien, había tirado a dos si lo hubiera hecho bien. Porfa, aguantar... No, no vamos a aguantar. Hola, vengo a mantener el punto. Ya, ya, no puedo aguantarlo más. De todas formas no tenía que haber saltado tan en medio. ¡No! Me fallan los instintos sexuales. Eso fue un error. No haber tirado a esa gente, no hubiéramos podido aguantar el punto una ronda entera más. Esta vez no se va a colar. Me ha fallado. Pero puedo volverlo a intentar. Aunque esta vale menos. ¡Uh! Muy arriba. No creo que no. Míralo. ¿Seguimos teniendo 13 DPS? No. Esta vez tenemos dos tanques por lo menos. ¡Eh, eh, eh! Cuidado. Joder, me he comido todos los misiles de D.Va. Estoy mal. Estoy fuera de posición. Vale. No. Esto no se puede salvar ya. Ah, Tracer muerta. No me está yendo muy bien. Se me están largando un poquillo los FPS. No es ideal. El próximo día dejaré reiniciar el ordenador un buen rato. Para que esto no me pase. ¿De dónde me estoy metiendo? ¿De dónde me estoy metiendo? ¡Uh! ¿Dónde se está metiendo ese? ¿De dónde se está metiendo ese? ¿Qué tal es para tu suerte? Sal, Reyhat. Ah, pensé que era mal. Joder, no ha salido. Si, pero entonces ya directamente tienes que blane a alguien otra vez. Sí, ahí desde luego. Y todavía no voy a gold, así que mejor os hagáis el poder de Ramblao, y el BPS la dos show, y no le ha dado golden. Y yo he golden. Sí, claro. ¿Y cuál es golden? Eh, 12k. Ya que se ha ramblado. Es un momento. Oh, mierda. No estoy disparando nada bien. Necesitamos algo para el gancho. No sé por qué el monje rebe. Oh, tiene fara. Dios, voy medio lagueado. No, no tenía bug. Estaba muerta. Yo estoy muerto. Tú sigues todavía por aquí. Hay que entrar. Estoy dentro. Estoy 100% dentro. Venga ya. Bueno, esta había que perderla. Uh. Es raro ver ahora. Ver ahora. Jugadas de la partida. Y tampoco ha sido gran cosa, pero vale. Toma, pati. Curiosamente hemos ganado la partida que tenemos 3 DPS. Ahora. Puede que se haya la actualización. Había que perder para terminar. Si no iba a ser mucho. Porfa. Actualiza. Actualízate. Quiero hacer cosas comparativas, pero también me gustaría que no se petara. Porque me estaba yendo... Si os fijáis en el contador de FPS, se iba dando unos bajones acojonantes. Y eso nunca es bueno. Ah, no tiene pinta. Ah, no está actualizando. Eso es malo. No sé cuándo va a salir lo del ajuste de cuentas, este... Retribution, como se quiera llamar. Por lo tanto, hay gente que tenga el juego en PC. Que quiera unirse para jugar partidas cooperativas. Del modo nuevo cuando quiera salir. Pero... Me estaba anticipando yo mucho. Digo, uh, va a salir ya esta tarde noche. Ah... No sé yo. Vamos a dejarlo un momentico. A ver si además consigo... Si quiero arreglar los problemas que me están dando de bajones de Framerate, voy a tener que reiniciar. O... A lo mejor tengo que... Tengo que mirar la configuración del juego. A lo mejor me cambió cuando formateé y no lo he vuelto a cambiar. Yo lo tengo, pero estoy a punto de irme a estudiar. Bueno, entonces, no. Otro día. Sobre todo mañana que... Podremos desde el principio jugar a esto. Pero... Lo tengo en PS4. Bueno, pues entonces... Ya digo en PC. Yo lo tengo en PC. En PS4 con mando, honestamente a lo mejor Lucio no se maneje mal. Pero el resto de personajes no sé lo que decirte. Yo también jugando partidas pero sin subir de nivel. Ah, también esperándote a no subir de nivel para que el subir de nivel te den cajas de las nuevas. No me gustan mucho los trajes nuevos que van a meter. El de Moira no está del todo mal. De Doomfist por fin le han puesto un traje, que ya era hora. Pero... No realmente me dieron tanta acción. Mei necesitaba otro traje, por supuesto. Como no, meterle más trajes a Mei y que le den por culo a todos los demás. Ahora está actualizando. Menos mal que me he esperado. Ahora está haciendo cosas. Moira tengo que usarla más. Pero no la he usado casi nada y no me la cojo en competitivo porque como no la he usado nada, tengo miedo de fastidiarla. Pero Moira es fuerte. Moira es bastante buena. Ahora está actualizando. Ni tengo ni idea de cuánto va a tardar. Déjame comprobarlo. Pero ya está la actualización. A mí me está actualizando, por lo menos. Vamos. ¿Cuántos gigas? 14,57 gigas restantes. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues... Voy a hacer un corte en el vídeo. Y luego volvemos. Porque... No en el live stream, pero sí en el vídeo. Porque esto es tontería. Porque va a ser esperar a que esto se baje. Así que... Ahora volvemos. Guay. Vale. Ahora sí. Habíamos vuelto después de unos minutos musicales. He aprovechado para cenar y luego no había quedado en la cuenta de que iba a haber que esperar por la cola de espera. Pero ya está terminando. Así que podré probar el modo nuevo. Eh... Me están diciendo que... Porque esto lo estoy grabando ya de nuevo. Que hay una skin nueva de Lucio. Y no contaba con ello. Retribución. No, retributio, no. Ajuste de cuentas aparentemente en español. Pero lo tengo puesto en inglés porque soy asin. Pero bueno, sí. Nuevas cajas y cajas de cajas. Y esta skin nueva pero a la vez vieja. Quiero ver. Pues se supone que hay una skin nueva de Lucio y no... Pensaba que no iba a haber. Veamos. Quiero... Quiero... De eso me interesa. A ver si es cierto. Oh. Equalizer. Igualizador. Esta es la skin de la... Esta es la skin que anunciaban. Esta es la skin que se pensaba la gente que iba a ser la del aniversario. Perdón, la del aniversario no. La última que sacaron. Eh... La tengo. Capoeira. Y es muy similar. Esta es la skin del diseño que tenían... De los primeros diseños de Lucio. Esto ha sido una sorpresa. Con la música en los pantalones. Porque efectivamente es el poder de la música en los pantalones. Uh, me gusta. Me gusta. Y el pelo distinto. Es nuevo y distinto. Y por lo tanto bueno pero a la vez malo. Uh, pues sí que lo quiero. Pero... Iba a decir en esta temporada, en esta nueva actualización no hay ninguna skin que me guste. Pues ahora sí. Pues que más skins han salido. Y con las mesas de mezclas ahí en los... En los pantalones. El diseño no es exactamente igual que yo creo que los primeros bocetos que tenían del personaje. Pero es bastante, bastante similar. Y era lo que pensaba que iban a hacer con la skin esta que ya he mostrado pero nunca encuentro donde pijo está. Pero sí. Así que... Esto me interesa. ¿Y el arma cómo es? Aunque va a salir en dorado. Uh, ligeramente distinto. Parece el amplificador de un coche. No veo por qué no. Podría desactivar el oro para ver los colores de verdad pero he olvidado cómo se hace. Ah, aquí. Porque me interesa. Esa sí que me ha gustado. Y la del mono hay que comprobar si es legendaria o no porque es tristísima. Oh, pues ya tengo más motivo para hacer la cosa esta de hacer. Ah, es amarilla. Así que no cambia mucho. Skateman. Curioso. Vale. Uh. Uy, tiene un casete ahí. Va por casetes. Se supone que estas skins de esta temporada van a ser... Skins de lo que estaban haciendo los personajes en esta época, en el pasado. Y el pasado es cuando lo de Blackwatch, que es de lo que va a ir la historia. Que ya ahora lo veremos. Pero me interesa. Voy a volver a equiparme el oro. Tengo para comprarme otra dorada, creo. Debería comprarme alguna otra dorada. No me fijo en eso. ¿Costaban 3.000 o costaban 6.000? Creo que costaban 3.000. Creo que tengo otra para una nueva. Así que esa skin la quiero. Lo que pasa es que no puedo comprarla. Dependo de la suerte o de ahorrar muchísimo. Por otra parte, Mono. Dime que tu skin no es legendaria, por dios. A Lucio le iban haciendo falta nuevas skins. Y esa es... Literalmente, ya no tengo motivo para cogerme la de capoeira. Teniendo esa. Nada más que por los pantalones. Con la... Con la música. Mierda. No encuentro los personajes. Mono. Es legendaria. Esto es legendario. Esto es de verdad legendario. Busca las 7 diferencias. Ahí va. ¿Dónde están? Dos cables. Y un jetpack. Esto es legendario, de verdad. Esto tenía que ser épico. Ya no hacen skins épicas. Nunca, me parece. Hay alguna skin nueva que no sea consciente de ella. No le habrán puesto una skin nueva a Brigitte que acaba de salir, ¿verdad? Sería mucho favoritismo. No tengo ninguna skin suya. No he jugado con ella todavía. Literalmente. ¿Quién más ha podido recibir skin? ¿Tracer? Pero hay alguna más. Porque conocemos. La de Moira. La de... El Mono. Lucio. Ahora, que me ha sorprendido. No parece que tenga ninguna. Cadete Austin, técnicamente, es de esta temporada ya, pero es repetida. La de Mei. Que se están pasando poniendo skins a Mei. Como cuando en Navidad... Como cuando aquí le pusieron dos de una. Porque, ¿por qué no? La del pijama. Con los guantes de cocinar. Ligeramente quemados. Que no me había dado cuenta del detalle. Porque salió el vídeo este hace poco. ¿Alguien más tiene skin que no me había dado cuenta en el chat? Antes de empezar y hacer el evento. Ahora sí, de verdad. Pero ya estamos con el evento por fin. Y esto me voy a dedicar seguramente toda la semana a hacerlo. Ahora hay una skin de Lucio. No tengo excusa. La de Doomfist. Que a Doomfist le iban haciendo falta skins. Ya era ahora. Su primera skin. Que es... Ligeramente más oscura al máximo. Pero bueno, son... Skins de historia. Y él... Me mola la pintura en la cara. No está mal. Es la que más me gusta. Probablemente de... El personaje que no utilizo nunca jamás. Y probablemente nunca lo utilicé. Pero oye. Si me la dan... No me quejo. ¿Quién le han podido darme skin más? ¿Alguien sabe si hay alguna skin que no haya visto? Vamos a tener que repasar todos los héroes uno por uno. A ver si tienen skin. Vamos a golimear. Ah, y frases. Pero las frases ya me las darán. Tampoco voy a perder tanto, tanto tiempo. Una pregunta. Sí que son 3000. Desbloqueo una arma dorada. Tengo que desbloquear alguna más. Creo que no tengo la de Ana. Y Ana sí que me la cojo. Ah, no, sí que tengo la de Ana. No recordaba haberla comprado. Y la de Zenyatta también. Son básicamente mis principales. A lo mejor podría comprar el martillo de Reinhard. O a lo mejor empezar a utilizar a Moira algún día de estos. Ah, esta... Mira. Esta es épica. Y no pasa nada. Esta era la temporada pasada. Lo había olvidado. Han cambiado. Han cambiado el símbolo. Porque ahora tienen lo de los archivos. Porque cada año van a desbloquear alguna misión de historia nueva. Y vamos a ponernos a hacer... ¿Reaper tiene? ¿Reaper no tenía antiguamente? Uh, tal vez no. Ahora miro la de Reaper. No, perdón. Reaper sí tenía. Pero han metido una nueva. Esa también se sabía. Estoy ya por paranoia viendo a ver quién tiene y quién no tiene. Genjo ya tenías la tuya. O sea, esta es la de antiguamente. Vale. Esta no pasa nada. Esta ya estaba y es la del evento. Es vieja. Hanjo tenía nueva porque, por supuesto, es Zion. Durante los siglos el clan Shimada se llevaba a sus beneficios de una... De un intercambio de armas muy lucrativo y otras sustancias ilegales. Vaya. Un poco más corrupto de lo que te imaginaba. Hanjo. Bonito... Bonito peluco. Pero sí. Que... El traje me mola. Y el reloj. También. Curioso. Es más mafias de lo que recordaba. De lo que pensaba que iba a ser el personaje. Tampoco sé tanto de la historia de los personajes. Junrat no tendría mucho sentido que tuviera en esta ninguna nueva... Perdón. Lucy ya lo hemos visto. Quería darle a Macri. Pero estoy visco. La de Blackwatch. Que esta ya también fue del año pasado. Así que... Eso es bueno. Mei ya la hemos visto. Mercy... Lo ya tuvo. Que es la de... Cuando... El primer evento... Al que también jugaremos. Me gustó el primer evento. Si el segundo evento que han hecho ahora no me gusta... Siempre podemos hacer eso. Moira tiene... Aunque no voy a sustituir esta skin. Las cosas como son. No la uso apenas. Pero cuando la uso... Tiene que ir vestida de David Bowie. Básicamente. Eh... Perdón. Blackwatch. Prefiero ahora otra skin cien veces. ¿Es legendaria? Bueno. Tal vez. Orisa ya tuvo el año pasado. Así que dudo que tuviera. Mírala. El robotico este. Que no me disgusta. Tengo ahora mismo puesto el OR15. Pero a lo mejor el Null Sector me gusta más. Sí. Si me sale... No me voy a quejar. No me voy a gastar dinero en ello. Estoy ahorrando los 3000 para la de Lucio. Que no sabía que tendría que ahorrar esta... Temporada. Pero sí. Para Phara nada. Supongo que habrá alguna historia con Phara y Ana. A lo mejor. En algún año futuro. ¿Por qué entro a las armas todo el rato? No lo sé. Tal vez debería ponerte de mariachi. Pero bueno. Esta... Esta fue de aniversario. No. Esta era de reserva. Claro. Esta skin era de reserva. Soldier 24. Oh. Ligeramente distinto al máximo. Mola más que esta. Que la de Black Watch. Es... Aunque se parece un poco el corte de pelo a Soldado 76. De hecho, probablemente lo hayan hecho a propósito. Para aludir a Soldado 76. Reinhard. Reinhard teniendo esta no hace falta nada más. Pero bueno. Tiene la de aniversario. ¿Cuesta 250 solamente? Ah, claro. Es épica. Cierto. Antes no hacían todas legendarias y ya está. Esta también me gusta. Pero... La del cruzado es la del cruzado. Rodhog dudo que tengas nada. Nada. Así que seguramente ya hayamos visto todas las... skins. Tú no tienes nada tampoco. Teniendo Grillmaster 76. ¿Para qué más? Esa sí que no se va a cambiar. Es una de las skins que no se van a cambiar nunca. Sombra tenía. Había olvidado. Sombra tenía también una. Sombra... No participa en esta misión, ¿verdad? No. Los... Los que participan son Moira... A lo mejor aparece como enemigo en la misión. Porque es la de Talon. La skin de Talon. Eran... Los que participan en la misión son Macri, Reaper, Moira... Y se me ha olvidado el cuarto participante. Genjo. Genjo. Vale. Lo había olvidado. Gengu. Symmetra tampoco tendrá nada, supongo. No lo parece. Curioso que le hayan dado una Lucio. Le iba tocando ya. Pero también Tracer creo que hace un año que no tiene skins. Y el mono... La skin que le han puesto es un poco insultante. También tenía muchísimo tiempo sin skins. Tú tenías dos en este evento. No lo recordaba. Y son feísimas ambas. O sea, bueno. Esta es feísima. Esta... Me vale. Pero aún así tiene skins muchísimo mejores. Y no tengo ninguna de las suyas. Para este sí que a lo mejor merecía la pena invertir. No invertir. Pero... Ya va siendo hora que me toque alguna skin buena tuya. Nada más que tengo la de Navidad todavía. Después de un año y pico. Ah, tía. Te vimos. Widow. Ah. Ah, sí, claro. Pero esta es de hace tiempo ya. De hecho, fue del año pasado. Ah. No me importaría conseguirla. No uso a Widow Maker. Pero yo qué sé. Si me la dan. La del mono es feísima. Además tengo a Sungu Kong. Así que no importa. Y... No tengo muchísimas skins. Pero bueno. Y tú necesitas una skin buena para ti ya. La del bárbaro. O... Me esperaré al aniversario. Y ya sí que tendré que pagar por esta. No, un momento. Oh, pensaba que tu skin buena no era del aniversario. No, la skin que estoy pensando es... Esta. Fue de Halloween. Fue de Halloween. He perdido la oportunidad. Uh. Me va a tocar esperar bastante. Eh. Esta es la mejor de Zarya. Pero sí. No hay skins para Zarya. Para Zarya tampoco recibe amor. Y... Efectivamente, para Zenyatta nada. Zenyatta también le va tocando alguna skin, eh. Solo tiene cuatro. Aunque bueno. Tiene esta skin. Pero aún así. Le va tocando también. Pues eso. Ahora sí. Oh. Tiene su propio... Tiene su propia ranura. O sea que el arcade... Los archivos de la misión en cooperativo del arcade imagino que será poder elegir a quien tú quieras. Y lo de Retribution entonces será cogiendo a los personajes que tú quieras. Quien... Esto será con los personajes obligatorios. Y esto será con los personajes que tú quieras. O... Me dejan elegir entre las dos partidas. Va a haber que experimentar. Para que me den más cajas. He hecho ya las dos primeras misiones del arcade. Así que vamos a empezar directamente y no vamos a llevar recompensas. Pero esto a lo mejor es la misión vieja. Me dejan elegir. Y por qué tiene esto entonces su propio... Ah. Simplemente lo han puesto aquí por acceso más rápido. Vale. Pues vamos a ello. Ahora sí definitivamente después de 20 horas de introducción. Aunque esto va a ser a mitad del live stream. Pero lo que sea. Retribución. Empezaré jugándolo en normal. Pensaba que había una dificultad fácil el año pasado. He debido soñarlo. Y luego iremos subiendo de dificultad. Y lo que toque. Primero Retribución y luego el evento anterior. Y con quien me toque. Si alguien tiene el juego en PC, que lo diga. Intentaré organizar a lo mejor mañana por la tarde que sí que jugaremos más tiempo a esto. Algo mejor. Y este vídeo hay que verlo que no lo he visto. El resto de veces lo saltaré. Pero si lo tiene alguien en PC. Ahora habrá que organizar algo. Hace 8 años. Vamos. ¡Tun, tun, tun, tun! Va a ser interesante que ver que hacen Moira en Black Watch. Nosotros sabíamos, quien era responsable. Y si hubiera, que él sería bien protegido. Nuestro misión es que se quedara en. Y sacara a él, para que él pudiera enfrentar la música. ¡Fantástico! 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 Pensaba que este iba a ser algún jefe. ¿Qué haces? ¡Esto no era el plan! Bueno... Parece que vamos con el plan B. Ahora la misión va a ser huir de esto. Lo tengo puesto en inglés. Por los doblajes. Eh... Que elija... ¡Uh! Nueva pantalla de selección. Y nueva cosa de aquí al lado. ¿Podría ser Gengu, que no me lo cojo nunca jamás? O Moira. Vamos a empezar con Moira, que por lo menos sé que la he manejado un poquito más. Pero básicamente el tío es italiano, está metido ahí con Talon en historias raras. Y básicamente es... ¡Ah! Si me capturáis, ¿qué hace Overwatch capturando a un respetado...? Están hablando de cosas, las personas que no me estoy enterando. A un respetado empresario. Eh... Y el otro es como... ¡Ah! Si me secuestráis, saldré mis amigos, los de Talon. Me liberaron una semana, etcétera, etcétera. Hay robots que matar. ¡Oh, Dios! ¡Bien! Controles... No me cojo a Moira. Vamos a curar a los enemigos, es la solución. ¿Alguien quiere vida? Nah. Salvo Genji. Genji a lo mejor... ¡Oh! Me cogeré a Genji y spamearé todo el rato. Necesito salud. Será la solución a todos los problemas. ¿Alguien quiere salud de verdad? Pero bueno, después del reinicio del ordenador... Parece que va mejor. Pero tenemos que... Escapar de aquí. Este mapa luego... No sé si lo han metido ya o lo van a meter. Aparecerá en la rotación de mapas normales. Así que... Será bueno ir viendo como es. Esto a lo mejor tiene pinta de poder ser la carga. Pero sí. Me gusta. Historia. O sea que no lo tienen en PC. Luego... Para mañana organizamos equipos y se jugará en mayores dificultades y todas esas cosas. Pero en normal honestamente la dificultad es mínima. Aparte, Reaper se cura él solo. Así que... Tampoco hace falta mucha, mucha curación. Ahora, en difícil con estos personajes... En experto... O legendario, como lo quieran llamar. No sé yo qué va a ser. Será más complicado porque por ahora no es para tanto. ¡Oh! ¡Guau! Para Moira eso le viene bien, que vengan todos junticos. ¡Oh! Las estadísticas cambian en la pantalla de resultados. Toma salud. Eliminaciones. Ahora sí, esto es la partida de verdad. Cúrate Genjo, que luego me pides salud. ¡Ah! Es verdad, había como jefe... ¡Esto es Ana! Eso podría ser un skin para Ana perfectamente... ¡Oh! O para Widowmaker. Parece como el diseño un poco de Ana, pero con el gancho de Widowmaker. Eventualmente a lo mejor sacan esas skins, me lo imagino. Por Dios, cúrate. Que vas a lo loco. Me estoy guardando el ulti, pero ¿sabes qué? Que le den. Seguro que no es el momento de usarlo. De hecho, no lo es. 100% para nada. Pero no lo sabía. Ahora ya lo sé. Pero si no lo gasto... ¡Ah! Pues no hacemos nada. Macri debería encargarse de Safranco. Idealmente. Pero los... Esos enemigos supongo que la liarán en mayor dificultad. Ahora mismo no son para tanto. No sé a dónde va Macri, pero él se habla de dónde va. ¿Tenemos vida? ¿Va todo bien? Nada. En normal tampoco tengo que preocuparme muchísimo por curar siendo perfectamente honestos. Es bastante fácil. La asesina. Y esto sí que podría ser un personaje nuevo. Eventualmente. Hace mucho que no meten. Podrían meter más... Enemigos de estos... Lo he tirado por ver si pillaba la asesina al azar, pero ha sido un poco demasiado al azar. Más enemigos de estos robóticos. No meten muchos. No, no, no. No, no. Uy, eso sí que es nuevo. No sabía que iba a salir ese enemigo. Cúrate, Gengu Perfecto Esta vez intentaré no malgastarlo Debería haberlo usado con alguno de los jefes Sobre todo con el tío pesado este Me vendría bien Matarla, por favor Es bastante... La partida en sí misma mola Pero en normal es bastante demasiado fácil Tiene que haberlo puesto en difícil para empezar Imagino que darán logros y cosas Por hacérselo en mayores dificultades Pero por ahora es fácil A lo mejor hago en normal para que me den otra caja La partida primera de nuevo La del año pasado Que me parece que tenía un poco más de fuste A ver si ahora Salen más enemigos Más jefes a la vez o algo Que se vuelva interesante Porque por ahora Al no tener que defender la carga Mientras vayas más o menos sencillo Es facilito Las naves esas se parecen demasiado a las del XCOM Demasiado Ahora mismo yo creo que solamente con Moira Con la curación que tengo por Atacar a los enemigos Soy básicamente invulnerable No me consiguen quitar tanta vida Oh, está la camper Pero... Lo que pasa es que me estoy perdiendo Todas las conversaciones Que tienen los personajes entre sí Que siempre son interesantes Pero bueno No quiero poner el volumen muy alto Por grabar Y eso Ahora a lo mejor va a Sindoor a hacer el ulti Oh Magnífico No se ha visto Mierda No puedo volver para allá Por aquí Eso ha sido un fallo Estoy yendo por los peores caminos Eso ha sido un fallo Lo iba a matar en vez de morir ya Pero... No sé Ya digo En normal es bastante demasiado fácil Falta un... Genesequa A esto No sé cómo más de largo podrá ser Pero luego lo pongo en difícil Que será más interesante Que ahí por lo menos a lo mejor La gente hasta se muere Y me estoy perdiendo las conversaciones Y me interesa saber Qué coño hace Moira En Blackwatch No sabía que Moira Era parte de Blackwatch Pensaba que estaba en Talon Desde siempre Había asumido No me entero mucho De la historia de los personajes Sé... Cuatro cosas Pero así los jefes No están siendo ninguna dificultad Gengu Ven que te cure Confío en que sepas sacrificar a tus aliados Eso, espero... Uh Ven, ven Se he curado Ahora voy Ah, ni siquiera hace falta darle a ningún botón Solo hace falta quedarse en el área Es más fácil que antes Lo de stunear es bastante útil Oh, es un Reinhard Es un Reinhard con pistolitas Esto si se... Este es el que más complica me parece Como aguanta tanto Y lo de poder arramblar Pero va de esperar, esperar, esperar Y... Poco más Entra, entra O sí Gengi lo ha intentado Ah, ahora en el final Están saliendo las cosas interesantes Vale Creo que aquí hay que huir Creo que estar ahí abajo No es la respuesta Pero esto es el final Tiene toda la pinta No hemos conseguido las tres estrellas Siquiera Ah, no, sí Se la hemos conseguido Y no se pueden poner grafitis en la puerta El enemigo robótico ese va a ser un enemigo Va a ser un enemigo nuevo Han sacado ya varias veces al... Al... Al omni... Este de traje Así que bueno Daño recibido, sí Claro, sí me metió a lo loco Total No me podían matar los enemigos, básicamente Así que bien No tenía que haber abandonado tanto la partida Como acabo de hacer Ups Esto ha abandonado más de lo que esperaba Pero la historia es como Uuuh, al final Fue la primera vez que vieron nuestras acciones Porque hasta entonces Como era un equipo en plan así Infiltración No se había descubierto Así que probablemente Se acabaran con Overwatch al principio Por... Esta misión Porque les descubrieron Matando al tío ese Pero... Ahora va a haber que esperar de nuevo Overwatch Acaba de salir el parche Es normal Esa desconexión no ha sido del todo normal Del mundo Pero bueno Espero que no se haya caído el servidor Porque si no Vaya sabor de boca más regular Pero la misión es cortita La misión es cortita Se va a poder spamear bastante Uuuh Buscando servidor 800 jugadores delante tuyo Menos que antes Pero mira Has ganado Ahora A tomar por saco la conexión Esto es una especie De modo historia Si Lo que pasa El problema que tiene este modo historia Es que sacan una misión cada año Eso es un pequeño problema Hay que esperar un año entero Para que salga una misión Tenemos la primera misión de Tracer Tenemos la misión que acabó con Overwatch Básicamente porque mataron al italiano Este Y entonces Es como No Overwatch mata gente Overwatch son malos Y entonces se van a tomar por saco Overwatch Hasta que luego vuelven En el principio del juego Otra vez a reunirse Pero sí Hasta la siguiente misión Sabe Dios Dentro de un año Habrá que Puede haber cambiado el juego muchísimo Hombre no muchísimo Pero vamos Que habrá bastantes más personajes A saber lo que inventan Pero Es mucho espera Para hacer Uuuh historia Molaría que las hicieran Más a menudo O que se pudieran hacer Las misiones cooperativas Siempre No veo que tienen En contra del cooperativo En este juego Ahora sí Hay que hacer las misiones En más dificultad Esto en normal Es muy triste Muy muy triste Se ha caído prácticamente Todo el servidor Por suerte Solo se me ha caído Al final de la misión Oh Sí No voy a poner la Contra Sanja En el live stream Voy a volver a entrar Que esto se mete automático Esto no tiene Muy buena pinta Puede que Puede que Lo tengamos que dejar Hoy Y eso es malo Pero el servidor Tiene que irles Petao 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 10.000 jugadores Eso se parece más A un número más realista Aún así No me conviene Ok Ok Vamos a esperar Debería meter un modo historia Que fuese cada mes Sobre un personaje A ver Pedirles un modo historia Cada mes No es realista Pero cada Trimestre Cada Cuatro meses Cada X tiempo Aunque Este Este tiene Este Han tardado Vale Pero hay partida nueva Que partida nueva Siempre mola Que esto va a ser una partida De carga Eventualmente De llevar la carga Para adelante Así que partida nueva Es bueno Me interesa Probarlo con Cualquier personaje Para ver con Lucio Con que sitio A que sitio Me puedo subir Pero Para explorar el mapa Ya de antemano Pero La primera misión Fue en King's Row El mapa reciclado Aunque de día En lugar de de noche Pero cada Mejor Que cada año Pues estaría bien A lo mejor dos al año Yo que sé No sé Me gustó el modo cooperativo Cuando salió Con lo de King's Row Con lo de la rebelión De las máquinas Básicamente Pero Este No está mal Solo lo he jugado en normal No puedo juzgar realmente Lo raro va a ser No tener tanque Se me hace raro Pero como no hay que proteger A nada Tiene sentido Pero En mayores dificultades Moira lo va a pasar mal Moira va a tener que curar Mucho 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 No lo que está haciendo ahora Tras un año Puedes perder el interés Como Cada dos meses Hay un evento distinto Que si Halloween Que si invierno El interés Realmente no lo pierdes Siempre están sacando Cosas nuevas Pero es el Modo historia Me interesa En parte Aunque no sabía Que Moira Era parte de Overwatch Pero Honestamente Antes de que saliera Moira He dejado de jugar Una temporada larga Todo lo de Moira Y lo de Brigitte No le he prestado Mucha atención Así que La historia Tampoco me la sé A lo mejor Lo de que era un capo De la droga Hanzo se sabía Yo no lo sabía Que la familia Asimada Les gusta meterse Droguitas Y traficar con ellas Solo jugaste normal Y no parece que vayas A poder jugar En otra dificultad Ahora no se mueve Esto de 10.000 No es una buena señal Se ha debido caer El servidor Para todo el mundo Casualmente Al terminar la partida Por suerte Para mí Pero por desgracia Porque de todas formas Se ha caído Y hay que esperar Pero por lo menos No se ha cortado La partida a mitad Pero quiero jugar La antigua también Quiero cajas Es lo que quiero decir Con todo este De repente hay una skin De Lucio Y es la skin buena La de verdad No la de Capoira Que es un intento De hacer esta skin Pero no de verdad Y eso me interesa Es relevante Para mis intereses Aparte Tampoco me importaría Llevarme algo de dinero Para poder comprar Luego skins Que nunca tengo No juego suficiente Lo voy dejando Por temporadas Overwatch Y así no llegamos A ningún lado Pero bueno Esto va a ser Vamos a hacer Otro corte No contarían Con que tanta gente Quisiera jugar a la vez Como que no Si esto siempre ocurre Que hay una actualización nueva Brum Todos en avalancha A jugar a la actualización nueva Esto siempre pasa Que yo sepa En Overwatch Pero si Vamos a hacer otro corte En el vídeo Que esto está siendo Absolutamente nada Esto literalmente No es nada Es una pantalla de carga A ver si podemos jugar más hoy Espero que sí Si no Volveré Y ya lo diré Vale Grabando de nuevo Quedan 300 jugadores En la línea de espera Pueden pasar dos cosas Que se vuelva a caer el servidor O que por el motivo que sea No me deje entrar En cuyo caso Esto será el final del live stream Y del vídeo En el caso contrario En el caso de que sí Que podamos continuar jugando Pues continuamos jugando Eso no hay ni que decirlo Pero de todas formas Jugaré un par de partidas más Quiero volver a jugar A la partida vieja Para que me den caja Abrir un par de cajas A ver que toca Y luego jugara La partida nueva de nuevo Pero mayor dificultad Y seguramente corte ahí Ese es el plan Más o menos Pero pensaba que iba Lo he puesto a grabar de nuevo Porque pensaba que estos 300 jugadores Iba a ser poco tiempo de espera Pero parece que no A ver lo que ocurre Espero que no tarde demasiado tiempo Pero sí Quiero hacer una vez La partida vieja La del año pasado Porque es una caja asegurada Y luego ya Intentar la de dificultad Un poco más elevada En difícil Creo que aún así No va a ser muy difícil A lo mejor me meto En experto directamente No en la última En la tercera Nivel de dificultad Que supongo que eso Sea más razonable Porque el último nivel De dificultad legendario Creo recordar Que por lo menos En la primera partida En la del año pasado Nunca me lo llegué a pasar En legendario Con el equipo normal Me lo acabé pasando En legendario Con el equipo Raro Con equipo Mezclado De gente De elegir lo que tú quieras Creo recordar Así que Tal vez en legendario Lo intente con otro equipo En lugar de con los cuatro personajes Que nos dan Porque en legendario No tener Tanque No sé yo Cómo va a funcionar Va a ser complicado De narices Pero bueno El juego te está diciendo Básicamente Entrena Tener tres DPS En tu equipo Y ningún tanque Porque al fin y al cabo Es lo que te vas a encontrar En competitivo Jajajaja Jodete Esto no avanza Esto no avanza Y eso es malo Porque Antes Los miles Estaban pasando más rápido Que los Cienes Que faltan 300 Se supone solamente Pero Yo que sé No sé No sé Ya veremos A ver qué pasa Como ya digo Mañana sí que por lo menos Espero que no haya problemas Y si podremos hacer varias partidas Y a lo mejor organizar un equipo Quien lo tenga en Quien lo tenga En PC Podemos hacer equipo Y esas cosas Me moriré a ver al force Jugando un Resident Evil Estábamos hablando de juegos de Play 1 Antes en la pausa De la grabación Resident Evil Ya digo He jugado al 0 Al 1 Y al 2 Creo que al 3 Y al code Había un 3 Al code Verónica Seguro que no lo he jugado Y de los nuevos No juego a ninguno Ni al 4 Ni al 5 Ni al 6 Y al 7 Todavía menos Pero No sé yo Resident Evil Primero no me acuerdo De básicamente Nada de los Resident Evil Los controles Recuerdo que no eran Gran cosa Así que probablemente Hay otros juegos Que tengan prioridad Antes que Resident Evil Pero bueno Ya veremos Seguramente Primero a lo mejor El Spiro Remasterizado Y luego Yo que sé Ya saldrá alguna cosa Formar una alianza Para pasar solo Al nivel máximo Aún así Aunque tengamos Un equipo Compenetrado El nivel máximo De dificultad Por lo menos El del año pasado Era difícil Difícil Pero también Había que Defender una carga En este caso No hay que defender Ninguna carga No sé si El de este año Va a ser más fácil O más difícil Que el del año pasado Ya veremos Pero esto No baja de 300 Y ya me empieza A mosquear No sé yo Si me fío De estos 300 Seguro que son Malas personas Todos ellos Pero esto No parece avanzar Y no tiene buena pinta Pero yo recuerdo Que me parece Si no recuerdo mal Que la misión Del año pasado En legendario Solamente me la pasé Cogiéndome otros personajes Que no eran los personajes Normales Solo me lo pasé En el modo no oficial Me lo pasé En experto Con bastante dificultad Con el equipo normal Pero en legendario Ni de coña No lo conseguía hacer nunca Cogiéndome otros personajes Entonces sí Porque me parece Que te cogías a bastión Te ponías encima Del objetivo Y era más fácil Y no recuerdo Quien más Supongo que algún escudo Supongo que Reinhard Se lo cogía De todas formas La gente Pero era distinta A la configuración Que se solía coger La gente Para pasárselo En la dificultad máxima Y con el equipo normal No No lo sé A lo mejor Lo podría intentar Esta vez Pásármelo con el equipo normal La misión del año pasado Pero Aún así es complicado Así que imagino Que legendario En la rebelión Esta nueva En la rebelión Perdón En el año pasado En la de ¿Cómo se llama esto? Retribution La de la retribución Esta de Ajuste de cuentas Al no tener tanque En el equipo normal Va a ser difícil A lo que iba Estos 300 jugadores No terminan nunca Había empezado a poner Yo a grabar ¡Eh! 200 Han bajado Pero Que muy felizmente Había puesto esto A grabar de nuevo Y a lo mejor Ha sido un error Así que Vamos a hacer otra Pausa más Para no perder Tanto Tanto el tiempo Aunque ya Estos live stream Son más casuales No Seguimos Un ritmo Marcado Pero Creo que voy a ver Que hacer otra pausa Me había emocionado Los miles Estaban pasando Más rápido Que estos 100 Ahora volvemos Cuando de verdad Funcione el juego Menos mal Vale Ha habido suerte O por lo menos Eso parece Oh Dios mío Han puesto un botón Para jugar al Retribution Directamente desde aquí ¿Cuántos botones Hace falta Para jugar al modo nuevo? Está en tres sitios Distintos Pero sí Ahora parece Que ha vuelto a entrar Ya estábamos comentando Que a lo mejor Jeff Kaplan Había cruzado algún cable Y se ha petado los servidores Seguramente Porque estaba intentando Nerfear a Mercy Otra vez Pero tampoco pasaba nada Vale Lo que quiero es Jugar A Uprising Quería jugar A Uprising Porque me iban a dar Una caja Pero Aparentemente La partida que hemos jugado Antes no ha contado Así que Quería haber jugado A Uprising Porque Uprising Me molaba Lo de los robots Y esto Y los héroes Que había para elegir Pero Si hay que jugar Al Retribution Otra vez Se juega Voy a ponerlo En Experto Y luego juego Con cualquier héroe ¿Sabes qué? Vamos a jugar Primero con héroes Distintos Y luego Vuelvo a jugar En normal Aunque va a ser Insultantemente fácil Y me gano la caja Si no vuelve A explotar el servidor Claro Y luego juego en experto Con los héroes Que eso Va a ser lo complicado Por cambiar A ver Que se coge la gente Pero Honestamente La configuración de equipo En normal Da un poco lo mismo Y quiero subir Y quiero subir Por paredes Lucio Legendario No Legendario Cuando ya tenga Algo más de experiencia A lo mejor Algún día de esta semana Lo intento en legendario Vamos a jugar En todos los héroes Para cogernos Dos héroes normales Perfecto Bien por vosotros Sitios donde subirse Buscar recovecos Misteriosos Pero los primeros enemigos Salían aquí Si no recuerdo mal Hay puentes con agua Que te puedes caer Se supone Está diciendo en el chat A este primer grupo De enemigos No lo vi en la otra partida Para nada Ahora si que Tenían que salir por aquí O ya salieron antes No No recuerdo Donde salen los enemigos Junrat Se puede lucrar En esta partida Los enemigos salen En grupos Bastante pegados Los unos a los otros Irónico que Lucio Esté en Blackwatch No os lo imaginabais Lucio Se pasó La juventud Haciendo Operaciones Ilegalísimas Matando a gente Inocente Bueno no tan inocente El tipo este italiano Les parecía un poco cabrón Siendo honestos Junrat siempre tiene poca vida Y nunca estoy con él Estaba en Blackwatch Porque La música Era pirata Así que Es un criminal De guerra Y tendría que estar En el infierno Ardiendo Probablemente Creo que Empujar a la gente Está haciendo que se suban A sitios extraños Pero no me arrepiento De nada Bueno esto se tenía que abrir Ya no Quiero curarte Genji Pero no te dejas Ha subido un poco Demasiado el volumen Ahora Falta que Genji Spamee más Lo de necesito curarme Ya lo sé Pero Es raro Los dos Genji De las dos partidas Ninguno está spameando Necesito curación Me extraña Vale Esto es una parte importante ¿A dónde podemos subirnos? Genji también lo está intentando Oh Oh Tiene frase Lucio De Vigilar a la asesina Ha dicho Watch out for the assassin Que ni siquiera me había dado cuenta Que había aparecido Ha caído en la trampa Menuda asesina Dropship coming in O sea Tienen frases Todos los personajes Para esta misión Curioso No recordaba Que la gente tuviera frases En la otra Oh Me estaba diciendo Que hay Sitios donde puedo Tirar a los enemigos Al agua Eso es cierto Debería aprovecharlo ¿Podré matar a la francotiradora Que va a salir ahora? Ah Ese está muerto Perdón Genji Si spamearas más Necesito curación Esto no pasaba Creo que le ha atropellado Un barco No estoy súper seguro De ello Pero bueno Coyeja Coyeja Ah Quiero tirar a la gente Al agua Un éterlado oscuro El luce debe tirar Si yo tiro también Lo que pasa es que En las últimas partidas Que he hecho hoy No he tirado a ni Dios Y también Se me había tirado Ahora podemos hacer esto Pero yo estoy buscando Sitios donde subirme Siendo perfectamente honesto Porque esta partida Luego se supone Que va a salir Normalmente también ¡Ja! Interesante Oh Hola Estoy avanzando Más de lo que debería No puedo mover A este tío Sí Y carga Y carga Todo lo que quieras Ojalá pudiera tirar A este enemigo Sería muy injusto Y muy cheto Pero a los jefes Les habrán puesto Que no los puedas tirar Porque si no Estaría rotito Pero aquí hay muchos sitios Donde a lo mejor Se puede ir A zonas interesantes Todo esto es Entretenido Puede haber muchas probabilidades De entrar por sitios raros Ah sí Continuar con la partida Voy ¿Qué te parece La nueva heroína? No me parece mal Pero no la he usado Nunca Literalmente Nunca Así que no tengo Ni idea Ah La asesina Hace como los hunters En el Left 4 Dead Se ponen atacando A los enemigos Ahí encima Nunca No me había dado cuenta No lo había llegado A ver en la otra partida Todo se descubre Pero más importante Cosas que romper En mesas Eso es importante Ah Estos árboles Me van a venir muy bien Para subir arriba de nuevo Siempre que no me quede atascado Claro Vaya Joder No estamos hoy Finos Parece que me puedo tropezar En eso ¿Quién ha venido? ¿Dónde? Ah ¿Flancotiradora? ¿Dónde? Y asesina No Es la Franco También se puede quedar Por las paredes Esta partida Tiene más recovecos De los que pensaba Ah Estaba abajo La acción ¿Verdad? No me he dado cuenta ¿Podré tirar a estos Al agua? Punk Pared Hazme el favor Sí que se puede Esto para mayores dificultades Va a ser bueno ¿Te podrás subir a una nave? No lo sé Los tochos son los únicos Que a lo mejor No puedo empujar Por lo visto A la asesina Y a la francotiradora A lo mejor Sí Y todo es Intentarlo Pero ahora Ha venido Un pesado Y así sí que no Le voy a poder tirar No sé Si la he podido Tirar o no La he matado Junrat para este modo Va a estar cheto Todas las explosiones Y tal vez Pharah Pharah seguramente Sí que esté más cheta Ah joder No veo donde salen Los enemigos El caso Es irse memorizando La partida Eventualmente La franco ha vuelto Tú Quiero ver si te puedo empujar Aunque no estás En un buen sitio De hecho no sé Dónde estás Hay un pesado Solo porque sí Para que no nos mate Aunque en fácil Lo dudo Bueno normal Lo dudo Lo que pasa es que Ahora no tienen puntería Pero en mayor dificultad Sí que tienen un montón De puntería Los enemigos Han sobrevivido La rueda del Junrat Sí hombre Ese tío tiene Un quintal de vida Ahora sí me han dado La caja No como antes Aunque yo juraría Que también me la dieron Pero da igual Cajas gratis No puedes no tener Esa pose Si te coges a A Reaper Es obligatorio Tenerla 100% Sobre todo Para esta misión Vale Hay sitios Donde subirse Pero esto merece Más Investigación Puntos Hemos conseguido Las tres estrellas Por lo menos No Dime que sí Gracias Menos mal No se pueden conseguir más Por la dificultad Pero vamos Luego Ahora sí me toca La partida siguiente La de verdad Con los aliados De verdad Y los personajes De verdad En la retribución Normal Que es lo peor Que puede pasar En experto No voy a hacer legendario Ni de coña El servidor se cerró Debido a un error inesperado Volviendo al menú principal Mensaje detrás mío Así que eso es bueno A ver a qué se coge la gente Ok Reaper Vale Sí De estos tres Es el que prefiero No te voy a decir que no Se me dejan a Reaper Reaper Pero ahora me toca hacer Cosas Ya no puedo rescurrir El bulto Siendo moída ¿Dónde salían los enemigos Aquí? ¿A la izquierda? A lo mejor salen En orden aleatorio Ok No Bueno Es razonable Supongo que los jefes Sea lo complicado Espérate A lo mejor Siguen saliendo por aquí Ok Matan bastante más Matan bastante más Hace falta moída Bastante aquí Menos mal que por lo menos Reaper se cura un poco solo Ahora derecha Supongo O 6 Sí derecha Ah en medio Ok Esto es al azar No sé cuándo va a ser Un buen momento Para usar la ulti Tal vez contra la asesina Que está dando saltos Por ahí en círculo Vale Ya casi está Falta que salgan enemigos Por aquí ¿Por qué acabo de hacer esto? Vean No va mal la cosa Podría ir peor Si tuviera que jugar con McCree Esto hubiera sido peor Seguro Con McCree Se me da fatal Aunque lo de stunear Es 100% utilísimo Mientras vayamos juntos Parece que la cosa Tiene futuro Estupendo Buen trabajo gente Hay que poner eso ahí Ah es verdad Olvido que hay historia Asesina Tengo el ulti Ah no Es la Franco Esta curación No me vendría mal Ahí está la camper Ah Cambio de posición Ouch Es inesquivable Ese disparo Esa es la coña Pero no me mata de una Así que es mejor Que lo que esperaba En legendario Solamente mate De una Pero me sigo guardando La ulti No sé muy bien Por qué Todos tenemos la ulti Ouch El enforcer este Quita vida Aunque parezca que no Joder No debería acercarme A esa distancia Del enforcer Me quita media vida Fácil De un solo disparo Moira lo está haciendo bien Moira lo está haciendo muy bien ¿Nadie sale por aquí ahora? Ahí estás Camper de nuevo Ouch Me duelo No sé si es el mejor momento Para hacerlo Quería esperar a la sala Circular Pero Esos dos enforcer Más la franco Me parecía mucho Estoy rascando Un poco de respeto Estúpido Soldado de salto Normalito La asesina Eh Antes no salió aquí ¿Verdad? Creo que salen en sitios distintos Es al azar Donde salen los enemigos O eso O va por ronda Revivir Menos mal que por lo menos No hay que sacrificar a nadie Para revivir Eso es más fácil Que anteriormente Salvo que lo hayan vuelto A cambiar en este modo también Bien La asesina Creo que está todavía Por alguna parte O lo estoy flipando No lo sé Vamos Gengu Mátalos a todos Este va a ser interesante En esta dificultad No como antiguamente Tengo que estar más cerca Y no sé si es una buena idea Ahm Aliados Me meto donde no me llaman Ok Casi tengo el ulti Voy a tener que tirárselo Aquí está Necesito vida Eso no ha funcionado Para nada No es una buena idea Ese tío Son complicadísimos Estamos en una mala situación Maceta Sálvame Puedo curar así Así que lo haré Au 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 Jope ¿Cómo? Genji Tiene que rebotarle Las balas O a lo mejor Gastar los ultis Creo que Genji Rebotando las balas Sería una buena idea Pero De repente Se ha vuelto difícil esto Ahora que me está mirando Revive Gracias ¿Por qué no te mueres? Cansado Muérete Mala idea Casi está muerto Gracias Buen trabajo Au Nos ha matado Ha salido otro asalto pesado Ha salido un segundo asalto pesado Me parece No ha estado súper No me ha quedado súper claro Vaya Y esto es solo un experto Es el que menos daño ha recibido Pero ese empujón No ha ayudado También Yo me puedo volver Transparente Invisible Así que Uh Cancela No sé a qué botones le doy Vaya Un intento más Si no lo pongo en difícil Que no sea tan difícil Irónicamente Pero sí Que sí que por lo menos Quiero esa caja Es por la caja No por otra cosa Pero Vaya Se ha vuelto complicado No tener tanque Un escudo ahí delante Nos vendría magníficamente Contra ese enemigo Creo que Genji Tiene que rebotar las balas Y luego El Ulti de Moira A lo mejor Contra ese jefe Será bueno Para poder estar cerca Suyo Y que a la vez Estemos curándonos Si no No sé cómo hacerlo Tiene que haber alguna forma Pero se me escapa Vamos Ahora mismo No tengo la estrategia A pensar Me parece que va a ver El típico jugador Que no le da Lo de pasar el vídeo Porque puede que sea La primera vez Que lo vea Pues vino uno Y dijo Vamos a matar a este A ver qué pasa Y pasa que luego Nos acribillan Esos pesados Son complicados La huida del final Va a ser literalmente Quedarnos en el punto de extracción Y rezar Esos pesados Son unos desgraciados Vaya un veneciano Se llamaba Antonio ¿Verdad? Es Antonio no sé qué En italiano El apellido no me acuerdo O si tiene que haber Antonio Adiós Antonio Ojalá el resto de la misión Fuera tan fácil Como entrar Esto no era el plan Supongo que vamos A tener que ir A por el plan B Y aquí es cuando Reaper Uuu Me estoy volviendo malo Uuu Mira que malo soy Ok Me han dejado Moira Pues Moira Y ahora Si que voy a tener Que curar Un montón Esto es increíble Salen por aquí Los enemigos normales Por lo menos No son pa' tanto Pero tengo que estar atento Con las curas Ahora sí Reaper no era malo Ya no Pero se supone Que estamos en el pasadete Así que solamente Es un poco cabronías Pero malo malo no Creo que estoy Centrándome Demasiado en el ataque Y poco en la cura Pero es que si no Me quedo sin fuste Para curar Esa es la broma Vale Esta primera parte No es nada difícil El problema es luego Quiero ver la animación De como caen por el techo Nunca la veo Siempre me la pierdo Pero A lo mejor No toca todavía No, no toca todavía Hala ese ulti Porque si no Caer No caen ¿Dónde caen? Jo, quiero verlo Pues no Por lo menos Gengu parece que Lo está haciendo bien Con la poca experiencia Que tengo de ver Gengus Jo, no van a caer Esto es distinto cada vez Ouch Me han pegado Y no lo aprecio Ups Jo Ah, si vienen Yuhu Vale Tengo bastante carga de esto Moira Es que no quita O sea Menos que el resto Pero quita Ouch Ouch Da igual Me estoy curando bastante Ups Ven aquí No No huyas Au Me han campeado Voy a tener que hacer el ulti ¡Nadie más! ¡Nadie más! ¡Nadie más! Bueno Falta uno ¡Joder! Otra vez Ah, que encuesta ahí arriba Pues punta mejor la cosa todavía Ouch ¿Cómo voy de carga? Creo que bien Sí, la tengo que tener entera Y ahora es cuando puede salir el bicho este No, es una asesina, ¿no? Parece que sí que sale en el mismo orden Recordaba como que la otra vez hubiera sido al revés Ven aquí, no huyas Ah, ven ya hasta arriba ¿Cómo coño llegamos ahí arriba? No mates ¿Podemos llegar siquiera ahí arriba? Ah, vale, por aquí No me sé la partida No, me he quedado sin carga Muero Por lo menos la asesina está muerta No, creo que todavía no Sigue ahí Esta partida va a ser incluso peor que la otra Debería jugar en difícil Y luego ya cuando le pilla más el toque Con este personaje que no uso mucho Y ahora es cuando morimos Todos Ouch Todavía no sé cómo enfrentarme a este enemigo Estunear, no estuneamos nada la última vez No te puedo curar suficientemente rápido Es imposible Necesito que estunees a este Vamos a las bolas Ya se me olvida Ah, Gengu He dejado uno casi revivido Pero va a ser que no Bolas solo voy a poder utilizar Las de curación Porque por lo menos No me hace falta carga Para hacer esas Sí, vamos a ponerlo en difícil No tengo suficiente experiencia Con Moira Se me olvidan las bolas Difícil En experto se podría hacer Pero es así complicado Tiene que estar Esquivándole las balas Gengi Cuando pueda Cuando Se le acabe Tiene que estunearlo Reaper O sea, Reaper El Macri Y Reaper Mientras tanto Intentando pegarle en la chola Para Curarse la máxima vida posible En difícil para conseguir la caja Y luego ya exploraremos Las múltiples posibilidades que hay Para hacérselo en experto Y o legendario Al no tener tanque Ya digo Es una forma de jugar Que no comprendo Pues sí Tengo que curar con Moira Pero es que aún así Nos quitan demasiada vida Como para poderla curar Suficientemente rápido No puedes meterte de boca Al enemigo Venga Así que en legendario Veste tú a saber Una más Quiero la caja Y me parece que vamos a tener que Volver a ver el vídeo este Brustrantemente La forma sin difícil No me preocupa Mal tendría que salir la cosa El tocho se ataca Como dos bastiones Pues casi sí Y aparte puede arramblar Como Reinhard Pero tenemos que ir todos juntos Si no vamos todos juntos No podemos hacer nada Porque Genji se beba mucho Por ahí Por las cosas Y la partida es un poquito abierta Las bolas no son súper eficientes Ojalá fuera más pasillera Para Moira Pero bueno Difícil Venga Esta sí que se puede hacer bien A ver qué personaje me dejan Pero es muy probable Que tenga que jugar como Moira Muchísimas veces a esto Porque la gente hace DPS Si caes al río Puedes revivir Imagino que respawnearás Para que te revivan Al lado del río ¿Verdad? O se acaba la partida O al mar ¿Dónde se supone que pasa esto? En Venecia Si no recuerdo mal Además Sí Todo el agua que hay Debería ser Venecia Ok Me dejan a Reyes No te voy a decir que no Aquí por lo menos No dependo mucho De las curas Si te caes al río Apareces en el suelo Para que te revivan Tiene sentido Porque si no No se puede hacer nada Romper cosas Rompe cosas Oh Mierda Es verdad Hay que Oh Han salido ahora del medio Es al azar Hay que darle prioridad A los A los enforcers Estos Son los que más quitan Quiere ir para arriba Pero Esto es un sitio Para teletransportar Aparentemente Por allí Buen Gengu Ah Que hay más Debería Tomármelo un poco más Tranquilamente Y ahora No sé Cuáles son los buenos sitios Para guardarse el ulti Son cosas que va a haber Que aprenderse Seguramente para los jefes Y no gastarlos antes Echa de menos un poco Las esferas de Reaper Pero oye ¿Qué le vamos a hacer? Reaper ¿Dónde se saca las armas? Esa es una buena pregunta Nunca lo sabremos Ouch Podemos suponer Que por lo menos Con el traje este Tiene Como una gabardina Típica así Con armas ahí Infinitas Ouch Que me ha disparado Vale Estupendo Oh Cambia la forma de decir I'm back in black Cuando lleva el traje normal Francotiradora Así deben salir los enemigos En los mismos sitios Pensaba que no No sé por qué Zusa Vale Con escopetas Desde mi casa No sé quién me dispara A veces Si les podemos disparar Ya ¿Por qué no? Ah Francotiradora Muérete Porfa Gracias Estoy cobrando Como un tonto Pero bueno Mientras nos curemos Nah Difícil ya digo No es pa' tanto El experto Y legendario Donde está la chicha Y es lo que sí Que va a ser complicado Vale Me voy a esperar Para el pesado Para hacer el ulti Yo creo La gente La gente no está usando A lo mejor Estoy guardándolo Demasiado Pero Pero ante la duda Vamos bien ¿Por qué no? Ahora Aquí sale el asesino A lo mejor Lo hago con el asesino Y no con el gordo Pero para eso Hay que verla Y se mueve rápido ¿Dónde está La asesinilla? Ahora Que le den Ahora el gorderas Va a ser un problema Pero Estamos en difícil solamente Y tiene ulti Macri Macri creo que no lo ha gastado En toda la partida Por suerte Reaper se cura Si no Estaría muerto Ya cinco veces Mierda Se me olvida Hace de imbécil En esa pantalla Y es importante Dispárame a mí Eso ha estado cerca Me podría haber tirado El río Perfectamente ahí Nah Solamente en difícil No es para tanto Muérete Ya Pesado Este ulti Lo haré En la sala circular Que creo que hay otra asesina Tracer a lo mejor En esta partida Podría ser buena Con lo de meterse Detrás de la gente Aquí me toca Hacer ulti Si sale asesina Que creo que sí Hay una asesina Dicen Pero no la veo Ahí está Tranquilo Déjalo en paz Hace literalmente Como el Hunter De De Del F4D Igual Prácticamente Venga Esta sí Oh Hola No había visto nunca Que había un mayor mono Ahí El típico garzón Y aquí Pueden aparecer De nuevo Pesados Y eso es malo Para que he disparado A la cabeza No estoy haciendo Un crítico Au Acollejas Soy el que más daño Está recibiendo Es lag único Pero Soy Reaper Me puedo curar No Me importa Me acabo de dar cuenta Que las naves Son totalmente Las de XCOM No Es que lo son 100% Igualicas Más eliminaciones Moira La bola es lo que tiene Perdón No veo a los enemigos Hola Camper Ups Va siendo hora De irse Creo Ah Puto en Forzer No te había visto Tengo que ir primero Por ti No me esperamos Esperar Todo en donde dice Que la brevedad de hombres Convergen en nuestra posición Es nada Los instintos Están como siempre Inimpechables Mucho ¿Dónde cae eso? Aquí Me voy a esperar Al gran dollón Es más importante La vuelta extra No sé si la vamos A conseguir A lo mejor Deberíamos carnos más tiempo matando gente solo por eso, pero... Por otra parte, que le den... Creo que va siendo hora de irse. ¿Está el grandullón por ahí? Sí. Uy, ya he vuelto. Ouch. Falta de respeto. Revivir transparente... Ouch. No, hay que matar por lo menos a uno de estos antes de poder irse. No se puede simplemente esperar uno arriba a que nos recojan. No va por tiempo. Tenemos que matar a este tío. Obligaos. Ahora sí que nos vamos. Pero no vamos a conseguir la cuarta estrella. Qué lástima. Esto es eso. No hagas nada malo. No hagas nada malo. ¡Claro que tengo eso! ¡Uuuu! ¡Macri! ¡Esto no es una buena idea! Pero parece que no nos disparan cuando estamos aquí dentro. Somos invencibles. No somos el objetivo de los enemigos aquí dentro. Vale, sí lo somos. ¿Qué queréis? La cuarta estrella. Por eso estamos aquí todavía. Bueno. ¡Coyeja! Ah, no lo maté yo. ¡Logro! En las sombras. Es difícil, pero bueno. Algo es algo. Y me dan un emblema de la francotiradora. Nuestro target fue muerto. ¡Ey! Historia, historia, historia. Ahora falta hacérmelo un experto. Y puede que eventualmente legendario. Pero eso sí que va a ser complejo. No como esto que ha sido relativamente más fácil. Por lo menos este nivel de dificultad ya es más normalito. Ahora experto sí que tiene su historia. Y legendario me da miedo probarlo. Empatado de muertes con Moira. Bien por ella. Y daño he recibido más que un tonto. Pero no he muerto nada más que una vez. Así que tampoco es malo como me curo. Hago un U-Rising antes de terminar. ¿Cuánto me falta para otra caja? Tendría que hacer dos partidas. Y podría probar en legendario solo por las risas. Nah, sé que va a ser un fracaso. Sé que estoy muerto nada más pisar esa partida. Así que no lo voy a hacer. Abramos cajas para terminar. Ya va siendo hora. Venga. Demasiado hemos estado ya. Abramos cajitas. Pero primero tenía cajas normales que tenía por abrir. Estas no cuentan. Estas son normales. Así que gastamos toda la suerte de los legendarios aquí. Maravilloso. Todo interesantísimo. Blancos y azules. Blanco, blanco, azul y blanco. Esto no lo he visto yo nunca jamás en la vida. Uh. Esa me gusta. No tengo esa skin. Quiero esa skin. Es... Chispeante. Oh. Lila. Oh. ¿Qué es esto? ¿No tenía esta? ¿Cuál tengo? Honestamente no sé cuál tengo, pero meh. Da igual. Ahora sí. Cajas nuevas. Tengo cuatro. Más de las que pensaba. Vale. Abre. Bueno, es un personaje que nunca voy a utilizar. Pero jamás. Probablemente. Pero mejor que lo que tengo que es nada. Ya es. Ahora, no eres un lucio. Y eso es malo. Caja. Blanco, blanco, azul y blanco. Ya está. He gastado toda la suerte en... Doomfist. Oh. Oh. Tiene un hijo... Tiene un hijo... De sexo indeterminado. Farah. Y este es su pareja. Curioso. Frases que no las he oído. Ahora, esto... Sí que me interesa. ¿Por qué no? Ahora. Tengo que eventualmente... Conseguir esa skin. Ah, lo que íbamos. ¡Cajas! No. Sí, ¿por qué no? Esta pose de victoria es nueva Me gusta, no está mal Tengo la normal, así que Y más oro, ese oro es importante Necesito 3.000 Porque ese lucio lo quiero ya Y nada, violeta Oh, nuevo Pose de victoria O sea, highlight ¡No! Mala, caca Muchas skins para Mei, no quiero cosas de skins para Mei Ah, perdón Esta no es nueva, esta ha salido el año pasado ¿Cuál tengo? Creo que la que tengo es mejor, o me gusta más Es la de todas las manos Pues eso, ¡se acabó! Solo cuatro cajas, tampoco había mucho que ver Pero bueno ¿Highlights? No sabía que había highlights En Retribution Vamos a verlas Una de ellas por lo menos, o varias No, sabía que había Jugadas de la partida en Retribution Subir por cosas Y fallar al hacerlo Pero luego volver a hacerlo bien Y tirar gente al barranco Excelente ¿Mei tiene otra skin? ¡Claro que Mei tiene otra skin! ¿Cómo no va a tener Mei otra skin? Si es Mei Y todas las skins son para Mei La del pijama Que salió en el vídeo ese de Del experimento este en la nieve Lo que fuera No recuerdo el nombre del vídeo Pero sí ¡Juega de la partida! ¡Matar gente! ¡Bien! Esta fue en la primera partida de todas Pues vale Sí, todo muy interesante Pero eso Galería de héroes Sí, todo está visto Ahora solo nos falta Hacer que esto sea verdad Mientras tanto Y para aparentar Falsamente Me voy a poner la skin De Capoeira Que se parece No del todo Pero casi Así que Pero quiero Un momento ¿Habrá historia con esa skin? No No tiene ninguna descripción Pero esto es importante Y me hace falta Por motivos Es importante No le pega honestamente Mucho la cara Con el pelo Porque creo que En el concepto artístico De donde han sacado este traje La cara era distinta Ligeramente Pero ¿Qué le vamos a hacer? Está bien de todas formas Lo importante son los pantalones Así que eso Bueno Creo que por ahí ya vale Mañana de todas formas Volveremos con esto Y seguiremos jugando En más modos de dificultad Y fracasando muchísimo Pero ya como las cajas Están conseguidas Lo importante es Hacerlo en más modos de dificultad A ver qué pasa Y volver a jugar la partida Del año pasado Que el año pasado me gusta Así que eso Venga Lo dejamos Por hoy Mañana Seguramente más Venga Se acabó Hasta luego Por hoy se ha acabado Adiós Adiós Adiós